SER PODCAST ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Saludos olímpicos para todos. Bienvenidos un día más al especial Juegos de Tokio en la cadena SER. Última semana de Juegos. Esto termina el próximo domingo y no ha empezado muy bien la semana. El lunes no ha sido propicio para los españoles en Tokio. La buena trayectoria del fin de semana, con esa inercia de dos medallas el sábado y dos el domingo, hoy se ha truncado. Y eso que en una hemos estado cerquita, a tres centímetros se ha quedado Eusebio Cáceres en el salto de longitud. Pero es que además, algunas medallas que podían ir cayendo en los próximos días se han esfumado sin que hayamos llegado a rozarlas. En atletismo se anunciaba la retirada por lesión de Orlando Ortega por un problema muscular. Esa era una medalla casi segura, del que fuera plata en Río y que estaba así, de apesadumbrado. Muchas gracias por todos los ánimos, por todos los mensajes de apoyo que me están enviando. Muchas gracias de todo corazón. Ha sido una lástima, una pena esta pequeña ruptura que he tenido en el isquio. Pero nada, seguiremos intentándolo, seguiremos hacia adelante y esto simplemente es un tropezo más en el camino. Ortega fuera de los juegos sin competir. Sí ha competido en halterofilia Lidia Valentín, pero se ha tenido que retirar después de un mal inicio de competición. Ha tenido una preparación difícil. Y luego llegaban dos eliminaciones muy dolorosas. El balonbano femenino, las guerreras eliminadas después de perder con Rusia. Ni siquiera han superado la primera fase. Y el hockey femenino, que tras empatar a dos con Gran Bretaña, caía en la tanda de penaltis y no podía pasar de los cuartos de final. Cuesta realmente mucho rescatar cosas buenas hoy. El extremeño Javier Cienfuegos, el atleta que se ha metido en la final del lanzamiento de Martillo. O la veterana piragüista Teresa Portela, que a sus 39 años se ha metido en la final del C1-200 y que mañana va a intentar llegar hasta la medalla. Con buenas sensaciones, que es lo que importa. O sea, que mañana, nada, a por todas en la semifinal. Sé que va a estar muy reñida, somos muchísimas que nos separan unas milésimas. Entonces, pues nada, mañana a tope, saber que estoy entrenando para el día de mañana. Y el primer pasito ya está dado, o sea, que a por todas mañana. Grande Teresa y Maña. Y bueno, vamos a recatar también el waterpolo masculino, que hoy han ganado el quinto partido de cinco. Han ganado a Croacia y van a jugar en cuartos de final con Estados Unidos. Pero bueno, si hoy ha sido un día regular tirando a malo, atención, atención a lo que tenemos mañana. Que nos puede dar o un impulso tremendo o un frenazo. No nos engañemos que puede pasar una cosa o la otra. Vamos a ser optimistas. De lo más seguro que tenemos, la vela. Hoy se han aplazado por falta de viento dos regatas por las medallas. Y la próxima madrugada, desde las cinco y media, y si el viento lo permite, cuatro regatas finales con opciones de medalla para España. Las más claras en el 49 masculino y en la clase fin masculina. También opciones muy probables en el 49 femenino y algo menos en la clase nacra. Pero ahí va a estar. Cuatro opciones en la vela. Y luego, el martes de los equipos va a ser tremendo. Seis y cuarto de la mañana, los hispanos se juegan los cuartos de final del balonmano ante Suecia. A las seis cuarenta de la mañana, la Generación Gasol, cuartos del baloncesto, ni más ni menos que ante Estados Unidos. A las ocho y media, Waterford Femenino, cuartos de final España-China. Y a la una de la tarde, cuartos de final del fútbol España-Japón. Vamos, me he cansado solo de decirlo. Imaginaos la mañana que tenemos este martes. Además, os doy dos citas. Vuelven a la competición el martes la americana, la gimnasta norteamericana Simone Bates, que va a competir en la barra fija de la gimnasia después de haber superado ese problema de salud mental que tenía. Y en atletismo mañana, por ejemplo, final del salto de Pértiga, donde el sueco Armandu Plantis, aparte de luchar por el oro, puede batir el récord del mundo saltando 2-5-16. Bueno, una pasada de día. Fuera del fútbol. Perdón, fuera del fútbol no. Ahora vamos al fútbol. Fuera de los Juegos Olímpicos. Joan Laporta acaba de hablar hace unos instantes en la presentación del lateral brasileño Emerson como nuevo jugador del Barça. Ha hablado de todo. Ha dicho que lo de Messi sigue progresando, pero que todavía no está firmado. Y le han preguntado, atención, si el Barça cree que podrá inscribir en la Liga para la primera jornada a sus nuevos fichajes cumpliendo el límite salarial. Este es el mensaje de la Pública. Los jugadores que estamos incorporando, bajo los parámetros del fair play financiero que tenemos, se pueden inscribir todos. Querríamos, si es posible, más flexibilidad por parte de la Liga, tal y como han hecho otras ligas del continente, para que haya más fair play financiero, más posibilidades de incorporar algún fichaje más. Joan Laporta pidiendo por segunda semana flexibilidad por parte de la Liga. La Liga dice que no va a cambiar la reglamentación del fair play financiero ni del límite salarial. Bueno, no va a cambiar la del límite salarial, la del fair play financiero. Ya veremos que este tema va a traer cola. Bueno, pues así empieza el especial, como siempre, con vuestros mensajes de WhatsApp. Hola, estoy muy contento por el triunfo de Pablo Carreño, porque hay vida más allá de Nadal y el Real Madrid, aunque los políticos y los periodistas que viven y trabajan en Madrid no se lo crean. Vamos a disfrutar de las medallas, en vez de echar de menos a los deportistas que han decidido no participar en estos Juegos. Gracias. Que sí, hombre, que vamos a disfrutar de las medallas. Y mañana va a haber unas cuantas. Empezamos. Queremos que los oyentes de Hora 25 Deportes seáis parte del programa. Deje tu mensaje. Opina, critica y dinos lo que quieras, mandando tu nota de voz en el WhatsApp 689-49-4825. Mira, es que me gustan mucho los Juegos Olímpicos. Ahí es que se descubren muchísimas cosas. Además, los deportistas están de otra manera, piensan de otra manera y sienten de otra manera. Es como llegar al fénix de tu profesión, de tu rendimiento. A mí me gusta muchísimo. Además, veo que hay más verdades, ¿sabes? No sé, es que es poco tiempo para explicarlo, galleguillo. El WhatsApp de Hora 25 Deportes. 689-49-4825. ¡Exprésate! Venga, gallego, anda, espabila. Hombre, hay unas imágenes de Tokio. Porque qué me decir de ese abrazo que se dieron ayer en el salto a altura Barsing y Tamperi. Después de compartir el oro. Es que eso fue tremendo. O el que le dio a una peleteiro, a su compañera de entrenamiento, que acababa de batir el récord del mundo de triple salto. Esas imágenes solo se ven en los Juegos Olímpicos. Allí nos vamos. Bueno, no ha sido un buen día, pero hay que rescatar cosas buenas. Por ejemplo, el extremeño Javier Cienfuegos, que se ha metido en la final del martillo. Y podemos soñar con la medalla, claro que sí. Ha sido la mejor calificación que he hecho en mi vida. Estoy muy bien, estoy en un muy buen momento de forma. Podemos estar peleando y presentando batallas. Y como ya he dicho antes, la afronto con muchísima ilusión, muchísimas ganas. Sé que puedo estar en mis marcas. Y si estoy en mis marcas, podemos soñar. Claro que sí, muy grande Javier Cienfuegos. Y el día podía haber sido mejor si hubiéramos conseguido por 3 centímetros una medalla en el salto de longitud. José Luis López, buenas. Hola, buenas tardes. Eusebio Cáceres estuvo muy cerca de la medalla en la final de salto de longitud. Se movió siempre durante todo el concurso entre el tercer y el quinto lugar. Y se plantó tras su sexto salto de 8'14 en posición de medallista de bronce. Le quedaban entonces solo dos rivales. El primero, Harrison, falló. Pero el segundo, el griego Tentogliu, voló hasta 8'41, dejó sin medalla Cáceres y se aseguró el título olímpico. No obstante, el de O'Neill aceptó con optimismo haber perdido la medalla en el último salto. No pensaba nada en las medallas. Pensaba en mí y en sacar lo mejor que tengo. Creo que este tipo de competiciones en las que están los rivales son para sacar lo mejor de uno mismo y que la marca diga qué es lo que vale. En el plano internacional ya empieza a destacar la que está llamada a ser la reina de los Juegos Olímpicos. La holandesa Sifan Hassan por la mañana corrió las eliminatorias de los 1.500 metros. Se cayó a falta de solo una vuelta. Se levantó, remontó y ganó la serie. Y pocas horas después, por la noche, corrió la final de los 5.000 metros y logró su primera medalla de oro. Y la mala noticia, la lesión en el último entrenamiento en los isquiotibiales de nuestro subcampeón olímpico, Orlando Ortega, que no podrá competir mañana en las eliminatorias de 110 metros vallas. Realmente ha sido una mala noticia porque esa era una de las medallas con las que contábamos. Plata en Río no competirá Orlando en Tokio. Ha habido más derrotas. Me ha dolido mucho, Diego González, la de las chicas del balonmano. Las guerreras no pasaron la primera fase, Diego. Desilusión gallego. Esa es la palabra que define ahora mismo el estado de ánimo de las guerreras tras caer ante el Comité Olímpico ruso, que son un gran equipo, sí, pero ellas saben que no han hecho un buen partido y que no se puede remontar dos veces una desventaja de seis goles. Lo hicieron en la primera parte, al inicio de la segunda se pusieron uno arriba, pero siete pérdidas de balón seguidas permitieron a la rusa seguirse ya en el marcador y dejarlo todo en manos de la Hungría-Suecia. Tenía que perder el equipo húngaro, pero las magiares no fallaron y se meten ellas en cuartos. Carmen Martín nos contaba la angustia con la que veían ese partido en la Villa Olímpica. No ha sido nada fácil, evidentemente. Tienes que estar esperando a un resultado para poder clasificarte. Y nada, hoy contra Rusia creo que el equipo ha salido muy bien, pero también tenemos que reconocer que ha sido una Rusia muy dura y muy fuerte. Y eso se ha notado, se ha visto y ha sido muy difícil. Así que las chicas hacen las maletas, no podrán luchar por las medallas. Mañana esperemos que corra mejor suerte el equipo masculino. Se enfrenta a Suecia, tercero del otro grupo. Se le ganó en la final del último europeo en Croacia. 57 enfrentamientos, 30 víctores para España. A las 7 y cuarta de la mañana en el Yoyoki National Stadium, España buscará un puesto en las semifinales. Bueno, pero eso será mañana. Ahora repasamos la jornada de ese martes. Pero, ¿qué más contamos de hoy lunes? José Ignacio Tornadijo. Hola, ¿qué tal Jesús? Bueno, pues en el hockey hierba finalmente y a última hora ya España caía en esos lanzamientos directos a portería ante Gran Bretaña. Empate a dos, pero en esos shot-outs al final las españolas no estuvieron acertadas y han caído en los cuartos de final en ese hockey hierba femenino. En bola y playa también nos hemos quedado sin representación. Han caído Lili y Elsa ante Canadá y cayeron también Herrera y Gavira ante el conjunto de Rusia. En halterofilia, Lidia Valentín, que no venía en buenas condiciones, acabó décima en esos 87 kilos. En Waterpolo, gran victoria. España sigue lanzada en el capítulo masculino al igual que en el femenino. Los chicos hoy han ganado por 8-4 a Croacia. En Piragüismo, dos clasificaciones para semifinales. La de Teresa Portela en los 200 metros K1 y también se han clasificado en 1000 metros C2 para las semifinales tanto Cayetano García como Pablo Martínez. Tanto Teresa Portela como ellos mañana van a luchar en esas semifinales por meterse en la gran final. Y no hubo suerte en los saltos donde Nicolás García y Alberto Arevalo acabaron en el puesto 19 y 26 respectivamente. Gracias Torna. Cogemos un poquito de aire y lo de mañana. Desde las 5 y media de la mañana en la bahía de Enoshima, en el lugar donde se celebra la vela, van a tener lugar cuatro regatas de medalla. Cuatro medal race. En las cuatro hay una embarcación española. En dos de ellas partimos en puesto de medalla y con muchas opciones. En una tenemos también la medalla muy cerquita y factible. En la otra estará difícil, pero Manok Daswani desde las 5 y media en la SER vamos a vibrar porque puede ser un buen día para la vela española. ¿Qué tal? Buenas tardes Gallego. Lo que no pudo ser hoy será mañana. Las regatas finales del 49er masculino y femenino se han aplazado por las condiciones atmosféricas y los parámetros de este martes en principio favorecen los intereses de las embarcaciones españolas. Sobre todo aspiran a que sea una mañana con viento. Támara Echegoyen y Paula Barceló que buscan remontar y así mejorar su cuarto puesto de la clasificación general. Luego será el turno para el dueto Diego Botín y Yago López Marra. Van terceros y no se conforman con el bronce. Sabíamos que había la posibilidad de que no se hiciera la regata. Mañana hay un buen parte, va a haber buenas condiciones y han decidido hacer todas las finales mañana. Yo creo que los que estamos un poco mejor colocados para esa guerra por las medallas pues lo agradecemos porque serán condiciones más estables y dará menos opciones a sorpresas. Y el carrusel de emociones que seguirá increciendo con Joan Cardona en la clase fin cuando acaben los dos 49ers. También parten posiciones de medalla y su objetivo es como mínimo el tercer puesto. Y luego para el final queda la búsqueda de un milagro. En la clase mixta Florian Trittel y Tara Pacheco son quintos de momento. El bronce está muy lejos pero una carambola les ubicaría en la tercera plaza del podio. Día completo pues para la vela española el deporte que más medallas le ha dado al Olimpismo Nacional en la historia de los Juegos de Verano. Aunque la última alegría, gallego te acordarás bien, fue en la bahía de Weymouth en Londres hace nueve años. Sí, porque en Río no tuvimos medallas pero mañana las vamos a tener en la vela. Eso desde las cinco y media. Ya nos ha contado Diego que a las seis y cuarto de la mañana balonmano España-Suecia cuartos de final. Y a las seis cuarenta un partido en el que no queríamos haber estado en esta ronda. Queríamos haber estado en la final. Baloncesto masculino, Estados Unidos-España. Marta Casas. ¿Qué tal, gallego? Muy buenas. Por quinta vez consecutiva en unos Juegos España y Estados Unidos se vuelven a encontrar. Esta vez no va a ser en la final sino en los cuartos en la antesala de la lucha por las medallas. España acepta que los norteamericanos, liderados en esta oportunidad por Kevin Durán, son los grandes favoritos y hacen todo bien. Pero ni mucho menos bajan los brazos. Son conscientes de que habrá que hacer un partido perfecto los 40 minutos, minimizar errores y sobre todo no hacer ningún tipo de concesión. Es el gran reto que le queda a esta generación histórica. Tumbar a Estados Unidos en un gran torneo lo de mañana será el más difícil todavía. Los nuestros se han ganado su respeto y afrontan el partido como una oportunidad de hacer algo único y especial. Bien lo sabe Pau Gasol. Tenemos que intentar afrontar este momento como se merece. Una oportunidad única que tenemos que intentar acabar como ganadores y estar otra vez en la lucha por las medallas. Mañana es el día. Desde las 7 menos 20 de la mañana lo contaremos por supuesto en el carrusel olímpico de la cadena SER. Otra vez contra Estados Unidos. Una final en los cuartos. Una final para escribir una nueva página en la historia y para meternos en la lucha por las medallas. Además, Galle, la selección femenina ya conoce también a sus rivales los cuartos. Las de Lucas Mondelo jugarán el miércoles a las 2 de la tarde contra Francia por un billete en semis. En caso de victoria nos enfrentaremos contra las ganadoras del duelo entre Japón y Bélgica. Gracias Marta. Y mañana 1 de la tarde España-Japón para meterse en las semifinales del fútbol olímpico. Pedro Fullana. Hola Gallego, muy buenas. España se juega el pase a la final y por tanto una medalla en los Juegos Olímpicos frente a Japón. El equipo anfitrión liderado por Takecubo y contra el que ya empató en el amistoso previo a los Juegos Olímpicos. Con Rafa Mir que apunta a la titularidad tras los tres goles que dieron el pase a la semifinal. Y con Dani Ceballos que ya está listo para volver a tener minutos. Luis de la Fuente habla así del partido. Estamos con mucha tranquilidad. Estamos con tranquilidad porque creo que hemos hecho las cosas muy bien. Ellos están satisfechos y orgullosos del trabajo que han dado y la imagen que hemos transmitido. Y vuelvo a decir, todavía no se ha visto el mejor partido de este equipo. Así que todavía el margen de mejora creo que todavía puede ser importante. Si España gana, asegura la medalla de plata como mínimo. El partido en el estadio de Saitama mañana a la 1 del mediodía lo contaremos en Carrusel Deportivo. Para meterse en la final y asegurar la medalla. Bueno, pues ya veis qué agenda tenemos previsto mañana en la cadena Saitama. Fuera de los Juegos. Era noticia, comparecencia de Joan Laporta en la presentación de Emerson, el lateral que es nuevo jugador del Barça. Y allí Laporta ha vuelto a hablar del límite salarial, de Messi, del fértil financiero. Santiago Valle, cuéntanos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y ha vuelto a hablar también de Leo Messi, del que dice, sueña con un buen desenlace, con un final feliz en cuanto a su inscripción. Escúchale. Y respecto a mis sueños, yo tengo cada noche unos dulces sueños cuando pienso en Leo Messi. O sea, en este sentido, bien, dulces sueños. Espero que continúen. Es la reacción de Joan Laporta cuando le han preguntado de nuevo por Leo Messi. Ha sido muy duro con Ilaix Moriba. Ha dicho que no va a jugar hasta que no renueve y le ha dado prácticamente por perdido. Y sabéis que está en marcha una nueva adecuación salarial de los pesos pesados del Barça. Le ha querido agradecer a estos pesos pesados la predisposición Joan Laporta. Sabéis que además estamos con algunos jugadores en una fase de llegar a acuerdos. Y se lo quiero agradecer a todos ellos porque me han mostrado un aprecio, unas ganas de que esta temporada sea una temporada de éxitos. Y han priorizado la institución por encima de sus intereses personales. Dice Laporta que las vacas sagradas han bajado el dinero. Bueno para el Barça, pero ya veremos si cumple el límite salarial. Seguimos. En el Atlético de Madrid estábamos preocupados por Hermoso, que se tuvo que quedar en Alemania. Ni siquiera pudo disputar el último amistoso del Atleti y se quedó ingresado en un hospital. Le han dado el alta hoy Miguel Martín Talavera. ¿Qué tal Gallego? Muy buenas. Sí, por una obstrucción intestinal empezó a sentirse mal justo la tarde que jugaba el amistoso el fin de semana frente al Wolfsburgo. El equipo de Diego Pablo Simeone. Y como no remitía e iba más, se quedaron allí y le hicieron pruebas. Ha pasado estas horas en un hospital de Alemania, pero la buena noticia es que ha ido mucho mejor. Y que ya con todas las pruebas hechas ya ha recibido el alta y ya está en Madrid. Por lo tanto, esa es la buena noticia en cuanto a la recuperación de Mario Hermoso. Nos alegramos. El Valencia está cerrando uno de los casos que tiene, que tiene que cerrar unos cuantos casos sobre el futuro de jugadores. Y es el de Daniel Guas, que volvía, pero para salir. José Manuel Alemán. Sí, y de momento lo que ha hecho es cerrarle la puerta de salida. Le ha dicho que cuenta para el proyecto deportivo de la próxima temporada. Así se lo ha comunicado esta mañana a sus agentes en una reunión que han mantenido en el club. También Pepe Bordalás se lo ha transmitido en el primer entrenamiento que ha realizado el jugador después de prolongar unos días su regreso tras la Eurocopa. El jugador tiene una propuesta del Olympique de Marsella, que ya ha trasladado una primera oferta muy baja, por debajo del millón de euros de traspaso. El Valencia considera que está muy lejos de una cantidad por la que se podría sentar a negociar. Y prefiere, por lo tanto, que el jugador cumpla en Mestalla su último año de contrato. Ya veremos qué pasa ahí. Teníamos hoy pocos amistosos. Desde mañana, miércoles, jueves, empezarán a jugarse los últimos porque llega la Liga. Teníamos en juego el granada linense. Luis Mora, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal, Gallego? Acaba de terminar Victoria Nazarí en el cuarto amistoso del verano para los de Robert Moreno. En Marbella gana el Granada 0-3 ante la balompédica linense. Equipo de segunda división ve los tres goles en la segunda mitad. Abrió el marcador Fulquier. Loren en propia puerta anotó el segundo y el tercero obra de Carlos Baca, que se estrena como rojiblanco. Otros titulares del fútbol de hoy nos los cuenta Jaime Dávila. Hola, Jaime. Hola, Gallego. Pues mucha tranquilidad para los aficionados del Sevilla, porque en un vídeo difundido por los canales del club hispalense, se puede apreciar una conversación entre Monchi y Nesiri, en la que el delantero marroquí es bien claro. Yo no voy a irme, que lo sepas, le dice el ariete a su director deportivo. Y tampoco se mueve de Sevilla el bético Alex Moreno. El entrenador del Galatasaray, Fatih Terim, ha confesado que intentaron fichar al lateral zurdo, pero el Betis se negó a dejarle salir. Quien sí se ha movido es Javi Lagalán, que ha sido presentado hoy por el Celta de Vigo. El lateral zurdo procedente del Huesca le ha costado cuatro millones a los vigueses y ya ha saludado a su nueva afición. Estoy muy contento de estar aquí, muy ilusionado. Me tendré muchos años por aquí y haremos cosas grandes. Un fuerte abrazo. Además, el Getafe ha oficializado el fichaje de Sandro Ramírez, delantero de 26 años, canterano del Barça. Llega a sello también del Huesca, al que será su séptimo club en España. Y saliendo de nuestro país, la Juventus acaba de hacer oficial la renovación de Giorgio Chiellini. Chiellini renueva con la Juve. Se ha abierto el culebrón Harry Kane en Gran Bretaña, en la Premier, en el Tottenham. No se ha presentado al entrenamiento de hoy. Quiere marcharse. El City puede ser su destino, pero ojito a lo que se viene, que es un enfrentamiento con la presidencia y los dueños del Tottenham tremendo. Dejamos con esto el fútbol y hablamos, por ejemplo, de ciclismo. La Vuelta a Burgos va a ser protagonista esta semana. Rubén Domingos. Sí, es una carrera gallego con mucho prestigio dentro del pelotón internacional y en este caso es una buena manera de preparar la Vuelta a España, que empieza el próximo día 14. La Vuelta a Burgos arranca mañana y terminará el sábado. Cinco etapas por la provincia castellana y con la participación de gente muy importante dentro del pelotón. Por allí estará Negan Bernal, ganador del Tour de Francia, Simon Yates, Hugh Carty, Damiano Caruso y nuestro Mikel Landa. El de Murguía volvió este fin de semana a la competición en la Clásica de San Sebastián. Fue 34º a cuatro minutos del vencedor, pero al terminar la carrera dijo que se había encontrado mejor de lo esperado. Y ahora en esta Vuelta a Burgos va a buscar encontrar ese puntito de forma que le falta todavía para pelear por cosas importantes en la Vuelta. Mañana primera etapa, como digo, gallego, 161 kilómetros entre la Catedral y el Castillo de Burgos. Y este fin de semana ha sido noticia del gran premio de Hungría de Fórmula 1, donde ganó un Alpine. Y no fue el de Fernando Alonso, fue el de su compañero Kohn. Aunque eso sí, para que él ganase, Alonso tuvo que tapar durante 10 vueltas a Hamilton en uno de los momentos más interesantes del fin de semana que Alonso vivió así. Hamilton tiene dos segundos y medio de ventaja, pero cometía siempre los mismos errores en las últimas tres curvas y no conseguía adelantarme. O sea que yo iba esperando cuando iba a hacer la última curva normal y adelantarme a las primeras de cambio, que es lo que hizo con Carlos. Hizo la última curva normal y le duró una vuelta, lo que tenía que haberle durado yo, pero bueno, sabía que no lo iba a poder mantener. Pero bueno, al mismo tiempo, cada vuelta que pasaba detrás era oro de cara a la victoria, porque si no hubiese llegado a la cabeza de carrera. ¡Qué momento, qué momento! Manu Franco, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Gallego. ¿Por qué le aguantó Fernando Alonso a Hamilton? ¿Se puso más nervioso Hamilton detrás de Alonso que detrás de otro coche o qué? Bueno, la primera razón es porque Alonso, como ya te hemos dicho muchísimas veces, es el número uno de la Fórmula 1, es la primera razón. La segunda, porque aquí hay un plus de motivación y sabe muy bien leer las carreras y por dónde podía cometer algún tipo de error el piloto británico. Y al final es cierto que le adelantó también cuando cometió un mínimo error y luego después también adelantó enseguida a Carlos Sainz porque llevaba mejores neumáticos y encima un Mercedes que aquí, y otra vez ha vuelto a pasar, es el mejor coche. En el Gran Premio de Hungría volvió a ser el mejor coche del Mercedes, por delante incluso del Red Bull. Sí, pero hay que contarle a la gente que la carrera está condicionada desde que Bottas, en una salida accidentada, se lleva por delante, bueno, provoca un accidente que se lleva por delante a los dos Red Bull. Y Verstappen salió, tuvo que competir con un coche que estaba disminuido. No, Verstappen al final logró un punto, bueno, pues también con una exhibición de talento, todo hay que decirlo, porque el coche le quedó prácticamente destrozada parte del coche, sobre todo la mitad delantera del coche. Y aún así, pues logró un punto más Verstappen que puede ser oro al final del campeonato y también puede ser oro esa defensa que hizo Fernando de Hamilton. El propio Christian Horner, el jefe de Red Bull decía, hoy sonando tan bien apilotado para nosotros, porque si no, como decía Ocon y la gente de Alpine, hubiera ganado probablemente Luis Hamilton la carrera. Y eso, bueno, los siete puntos que lleva ahora Luis Hamilton a Mar Verstappen, pues podrían ser bastante mal. Gracias, Manu, un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Nos vamos, esta semana cerramos el programa con este grupo que se llama, acordaos, Caravana. Caravana, que son tres sevillanos y un gallego, y el grupo se ha juntado en Madrid. No podía salir mal, claro, va a salir fantástico, seguro. Un saludo de gallego, gracias por escuchar, adiós. Suscríbete a Ahora 25 Deportes. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las ocho y media de la tarde. Cadena SER, la radio.